Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores. Acudo a esta tribuna a nombre de mi compañera y amiga, la diputada Karina Padilla, a presentar esta iniciativa que tiene como objeto mejorar las condiciones laborales del personal de seguridad pública. Mucho hemos hablado en esta legislatura sobre cuál es el modelo que el Estado mexicano debe de aportar y adoptar en materia de seguridad. Ha sido así porque la realidad nos sitúa en un escenario donde la capacidad policíaca del Estado en diversas regiones del país se ha visto rebasada por el poder de acción de grupos de la delincuencia que acechan a la sociedad y vulneran la capacidad de los gobiernos para hacerles frente. La realidad es que este gobierno está reprobado en materia de seguridad pública. También, dadas las condiciones laborales tan extremas que sufren los elementos de seguridad pública, es cada vez más difícil reclutar a personas que tengan motivación y vocación para entrarle a una tarea que además de complicada pone en riesgo sus vidas. Aunado a ello, el personal de las corporaciones e instituciones de seguridad pública, en ocasiones se contrata bajo el régimen de honorarios. Situación que a todas luces lo sitúa en gran desventaja al no contar con las condiciones policíacas propicias para garantizarles la cobertura de seguridad social, compensaciones, recompensas y otras prestaciones de ley que maxímese tratándose del desempeño vinculado con la seguridad pública nacional. A lo anterior, debemos sumar otro grave problema que viven día a día los operadores de las instituciones que forman el sistema nacional de seguridad pública, como es la jornada laboral excesiva a la que son sometidos. La carencia de una ley o disposición que regule los horarios de trabajo de las fuerzas de seguridad pública, ya sea federal, estatal o municipal, han propiciado jornadas de entre 24 y 48 horas de trabajo continuo, impactando negativamente en su salud, en la convivencia de familiar y en el rendimiento físico, intelectual y profesional. Los efectos físicos invariablemente repercuten en el desempeño profesional, pues se genera bajo rendimiento, reacciones lentas, disminución del estado de alerta y en ocasiones accidentes y lesiones. Todo ello, resultado de una falta de atención. En la medida de que el personal que desempeña estas funciones cuenten con mejores condiciones de salud y descanso, serán más eficientes las actividades encomendadas. Reconocemos que no es una labor fácil. Es cierto, se requieren mayores recursos económicos, humanos, de infraestructura y capacitación. Sin embargo, frente a los argumentos que tempera la premisa del respeto a los derechos laborales, sociales de todo ser humano, es por ello que ponemos a consideración que es necesario homologar la ley federal del trabajo al servicio del estado, así como la ley general del sistema nacional de seguridad pública, a efecto de establecer la jornada máxima para los operadores de las corporaciones e instituciones que forman parte del sistema nacional de seguridad pública. Proponemos que la jornada laboral no sea y no se puede exceder de cuarenta y ocho horas semanales, complementando con veinticuatro horas ininterrumpidas de descanso una vez por semana. De igual manera, establecer que en caso de urgencia, el horario no podrá exceder por máximo de dos horas extraordinarias y no más de tres eventos semanales. En la iniciativa, se detalla que la carga excesiva de trabajo no será justificada para dar lugar a la ampliación del horario laboral, precisando la facultad del superior jerárquico para recibir el trabajo que se encuentre a un pendiente o en trámite, y este a su vez lo delegue a quien supla esta función. Señoras y señores, con esta propuesta, buscamos que quienes tienen a su cargo la noble tarea de proteger a la población estén en mejores condiciones de hacerlo. México necesita cuerpos de policías con mejores condiciones laborales. No basta de dotarles con el mejor armamento o el mejor equipo para hacer su trabajo. Si velamos por la integridad de que quienes ponen en vida, quienes ponen en riesgo su vida al servicio de México, estaremos dando pasos más acertados en pro de la seguridad de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.